amigas y amigos muy pero muy buen día a todos andamos nuevamente aquí donde ustedes ya saben con el puro color de la tienda pueden saber dónde estamos vean ahorita ando aquí en mi receso de lonche ando mirando ropa interior que tienen la verdad cosas muy bellas el día de hoy este es de 10 dólares de la marca mad and form me encanta el color y también su encaje que tiene en la parte de arriba marca rachel roy y esta es de 12 dólares son dos brasieres uno un poquito más larguito de la parte de abajo este es de 6 dolaritos en qué bonito y este dice que es marca hash un tommy este se abre de la parte de enfrente tiene su brochecito aquí y es de solamente 13 dólares este otro que es de 15 dólares y la marca es esta mis amigas marca warner que también me dicen que es muy pero muy cómoda aquí hay un set de 2 de niña estos son de 8 dólares estos ya los habíamos mirado en una venta que tuve yo aquí está este tommy en gris de 13 dólares y este parece que si se abre de la parte trasera un calvin precio original 42 dólares mis amigas y lo tienen por solamente 15 dolaritos aquí este es así se abre también de la parte trasera me encanta como tiene su calvin todo ahí y este es de 8 dólares este no tiene varilla siente que está muy cómodo y tiene poquita esponjita aquí mis amigas para que no se les note ya saben especialmente cuando está frío verdad cuando son así súper delgaditos se la nota uno todo y viene con dos brasieres por 20 dólares y qué bonitos me encanta el azul en 36 b vean unos y tienen sus diamantitos en la parte trasera por solamente 14 dólares en calzoncitos están llegando así de este material que estira mis amigas de la marca calvin y tommy por solamente 15 dólares son tres de ellos y aquí hay lo regular que estamos impuestas a llevarnos que son los cinco calzones como por 18 dólares vean trae todos estos colores aquí veo otros de la marca tommy tan bonitos estos es idéntico que el rojo pero con gris ven que bonitos también 17 dólares otros calvin de 15 unos de fresitas por 10 dólares y es son tres calzones por 15 dólares y son así de la parte trasera estos de x o x o son cinco calzones por 11 unos medianos de la marca tommy son de 11 dólares también 15 dólares por estos de la marca jessica simpson cinco calzoncitos y vean estos con su tommy hell figure escrito en todo el calzón por 18 dólares calvin en solamente 15 parece que les llegaron algunas cuantas bolsas en el cargamento de hoy vean esta es una nena de la port trae su carterita incluida por solamente 28 dólares que bonita tiene su cadena aquí para que no se los maltrate su amarradera todo esto ya lo hemos mirado esta es de piel genuina hecha por hombre de 22 dólares pero vean cuánto o cuántos compartimentos trae está muy bonita y aquí en la parte trasera la tienen en una navy blue parece que se ve pero al mismo tiempo se mira negra ok creo que es negra solamente que en el celular se mira como un navy blue este es de 22 dólares también tkny alargadita 35 dólares y esta tiene dos compartimentos su correa amplia en una mochilita de la marca tommy hell figure este es así 36 dolaritos es lo que están pidiendo por ella y todo esto repetición de lo que ya hemos mirado vean una clientecita mía se llevó esta que les tenía el otro día pero en rojo aquí la tienen en este otro color y es también de 20 dólares cuánto detalle tienen vean hasta diamantitos trae ahí muy bonita tommy hell figure de 22 dólares crossbody y aquí tenemos esta de 15 dolaritos y al parecer creo que esta va a ser a lisa y si lo es que bonita perfectas como para una muchachita 13 dólares por esta tiene dos compartimentos y la marca y esta light green vean su correa aquí está esta otra esta es de 13 dólares su correa súper larga y parece que esta va a ser una náutica en todo negro por 16 dólares Nene Lepore y el vegana de 17 dólares esta marca está llegando bastantito es marca Halston de 17 dólares y aquí veo que veo una tommy hell figure de solamente 23 y esta trae su carterita incluida náutica en amarillo vean nada más que hermosa esta es de 16 dolaritos nine west de 25 dólares ven que hermosa la bolsita y esta que es se me figuró una tommy pero no lo es esta es solamente 14 dólares and climb 28 dólares hermosura de bolsita vean nada más que hermosura de bolsa que es 43 dólares es lo que están pidiendo por esta trae su monederito y tiene cierre en el centro está divina mis amigas me encanta todo lo que está floreado marca Rossetti también tiene sus florecitas esta es de solamente 20 dólares y creo que esto ya lo miramos ayer bueno esta náutica no que es de solamente 8.99 como para hombre por fin se hicieron las rebajas en este otro lado de la tienda y veo que rebajaron algunas toallitas vean 99 centavos es una toallita de mano parece como que alguien la tomó y los paquetitos así están por 3.49 antes eran de 5 dolaritos vean este que barato solamente 2.50 a medio precio y este está a 5.50 vean estas también rebajaron la marca es esta y solamente cuestan ahora 5 dolaritos eran de 7 mis amigas vean en toda la sección de casa les dije ayer se hicieron rebajas pero hoy vamos a llegar a las sábanas vean nada más estas sábanas eran de 30 dólares y las tienen por solamente 10 dolaritos igual esta esta es de la tamaño cow king y esta parece que es una king esas son 20 dólares de rebajas mis amigas donde se van a llevar unas sábanas de marca por ese precio en ninguna parte vean también tienen así 15 dólares por estas original eran de parece que 21 dólares son marca jessica simpson y luego aquí están estas de 15 dolaritos y son cow kings también como les digo tienen que venir a la tienda y buscarle buscarle por todas partes porque la verdad si se encuentran cosas buenas esta rebajó de 35 a solamente 17 dolaritos no 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 algunas rebajaron a 22 esa rebajó a 14 vean esta de esta marca en tamaño king a solamente 14 dolaritos precio original era 28 ya con eso mis amigas ya nos queda dinero para el gas con lo caro que se está poniendo 20 dólares por esta está solamente 14 y aquí rebajaron estas otra vez alguien le arrancó ahí el precio pero rebajaron también como a quiero decir que 14 dólares súper baratísima esta marca también de 30 a solamente 21 dolaritos parece que estas son Vince Camuto estos son 100% algodón de 28 dólares pero estas no están rebajadas aquí hay otras de Vince Camuto en tamaño queen por 20 dólares queen de carl en todo negro por 17 dolaritos super super precio GBCBG por 13 y aquí están las amarillas que les enseñé el otro día en solamente 14 dólares mis amigas no es nada la verdad se llevan mercancía ustedes casi regalada aquí estas son de 17 dólares también más baratas y para los que ocupan sábanas pequeñas de tamaño twin aquí están estas de 7.50 y si hubo algunas otras más que rebajaron vean esta con coalitas por 7 dólares vean estas las enseño porque el color está hermoso estas son matrimoniales de 16 dólares y son Steve Madden BCBG parece que también estaban en rebaja en 6.50 precio original era de 16 dólares y aquí están estas twin en marca náutica vean de 7.50 no mis amigas como les digo como Ross no hay ninguna otra otra Cal King y esta está en 15 dolaritos y parece que aquí está otra también rebajada a 13 de tamaño queen bueno mis amigas nos vamos ya ven que ando grabando lo saqué a la carrera porque pues tengo que regresar ahora a casa ok vean otras en 13 dólares las dejo otras en 14 dólares también las dos son de 14 bueno las dejo ahora sí que el eterno me las bendiga besitos a todas nos miramos hasta la siguiente adiós bueno y para las que viven aquí en Estados Unidos vean también rebajaron las lámparas con cortinas mis amigas descuentazos vean 4 al set de 4 por solamente 14 dólares precio original eran de 33 dolaritos aquí está otro de set de 4 estas 35 dólares a solamente 14 unas tahari en solamente 6 dólares mis amigas para no creerse la verdad es increíble los precios que se vean o que se ven 9 dólares 10 dólares 10 dólares hasta unas rosaditas mire aquí que me encantaron estas también de 10 dólares son 4 paneles son cortinas súper bien hechas bien pesaditas creo que estas son como para mantener su cuarto oscuro bueno ahora sí nos vamos ok ya me iba pero se me ocurrió que las cortinas no se las enseñe también todo esto revísenle a sus tiendas porque también hubo muy buenas rebajas bueno ahora sí nos vamos que el eterno me las bendiga adiós